Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Stripe Vamos a jugar con el siguiente campeón y esta vez voy a jugar con Sank El señor este que está por aquí Y voy a explicar un poquito las habilidades Aquí tenemos la Q Que pega un golpe en el suelo y ralentiza en área Además de hacer daño Esto es que lanza una cosa extraña para adelante Y ralentiza a los enemigos, a todos los que hayan de delante Y da velocidad de movimiento tanto a ti como a tu aliado si le da también Esta es una pasiva que se taquea 3 veces Se acumula 3 veces Que te va dando armadura y resistencia mágica por cada golpe Así como velocidad de ataque Y el ultimate pues es un gancho que atrae al enemigo hacia ti Y una vez más voy a jugar con mi pareja Sonia Aquí la tenemos con... Hostia que rápido ha buscado esto Y bueno aquí tenemos a nuestro equipo Tenemos a una Jinxie, Blazer que es mi novia Yo, uno de los rotos Y Vermilion que también es... Bueno tenemos dos tanques casi Y ellos tienen un Rey, otro Sank, Gokong Malice y Blazer también Pues vamos a ver como se da la cosa ¿no? Vamos a ver como se da la cosa porque la verdad que el equipo está realmente equilibrado Ellos tienen dos magos Nosotros tenemos 3 rangos Bueno, 3 rangos, 3 de daño puro Por así decirlo Y bueno aquí estamos ya Me voy a subir la Q de primera Y de primer objeto me voy a pillar la bota que quiero rusearme Quiero conseguir lo más rápido posible esto Para poder hacer el combo con el ultimate Que está bastante bien ¿Nosotros qué equipo somos? Este ¿no? Vale Entonces solo queda ella por cargar Vamos a ver como vamos con la línea Tenemos a Polo Uja Stephanie Forrester Madre mía No A ver Su nombre Uy madre mía Pero si son todos 4 del mismo Del mismo chungo este Y el turista ese que está ahí Pues bien vamos Dos tanques por cada línea Mentira Dos tanques no Porque Aunque hay dos rangos Bueno Dos rangos juntos Puede estar bastante bien La verdad Dos rangos juntos Puede llegar a estar bastante bien Nosotros vamos con el amigo Uja Como he dicho Son 4 del mismo equipo LQD Sepa Dios Ahora mismo son buenísimos Los tíos 58 Attack DPS Madre mía 61 51 Bueno Vamos a ver como se da Yo estoy cagado Y esto empieza ya Esto no espera a nadie Ojalá que salga bien la partida Voy a ver si está todo correcto Si está todo correcto Vamos a ver quién hay aquí arriba Pues tiene que estar esta Seguro Seguro que está esta Tipo O no No porque está Si esta es la que yo he dicho No falta Están aquí los jabrones Ah no ¿Quién está? ¿Dónde está entonces? Ah aquí está en medio Vale, vale Ahora le he pillado Pues aquí están un tanque y una maga Y nosotros estamos un tanque y un rango Podemos hacer mucho más daño que ellos Eso sí Además este tío me gusta bastante Espero que sea bueno Si es bueno hemos ganado Si es como yo No Vale Perfecto Buena amigo Buena Yo intentaré el agitear por ti Ahí se me ha ido ese Y aquí subimos de nivel Y subimos otra vez la curve En vez de la W Este ya es el corral entero Este no pierde el tiempo Cuidado, cuidado Tranquilidad en la masa Con calma No hay prisa Bien He dicho que estaba buscando la bota Me queda poco Ahí sí hasta a mí se está ruiseando No, ahí no se está ruiseando la bota Ya sí Las traigo No nos vas tan rápido No vas tú tan rápido colega Bien, ahora sí Me subo la W Doble Ya tengo la bota Pero ahora solo falta subir a nivel 6 Como si eso fuera fácil Subimos más rápido que ellos Eso sí Tenemos más pichos Aunque La rata Es la que más Oro por minuto lleva Bien Ah, vale Que tiene a la oveja La oveja hace lo mismo que a la bota Bueno, a la bota que voy a comprar yo Obviamente Pero yo siempre digo que en este juego no te puedes fiar de cómo empieza la partida Porque luego pueden cambiar mucho las tornas Bien, ha fallado su habilidad Voy a ver qué puedo comprar por aquí Me voy a pillar esto No Me voy a pillar esto Sí que consigue un poquito de mana también de camino A ver si la agitea un poquito Y me pongo yo enterico Bueno, yo creo que ya está bien Conviene que se acerque un año a la torre Bien, bien, tranquilo, tranquilo colega No sé si dije que tiene chat de voz dentro de los juegos Para comunicarte con tu aliado La verdad es que nunca lo uso Pero para alguna vez si quieres decir algo Pues a lo mejor viene bien Por si ves que se motivan o algo Dale Bien Bien Perfecto Ha salido perfecto el combo Y sentíte que está flipando Madre mía Me voy a poner el good job Para que se motive o algo Para que me diga algo Si se fedea ese hombre Esto ya está casi ganado Lo digo en serio Porque ellos tampoco tienen un tipo Bueno, esta puede llegar a ser desequilibrante Esta Porque está la de nuestro equipo Y aquí no sé cómo van, sinceramente Y abajo pues La verdad es que este hombre me gusta bastante Y vamos a nuestra línea ya Que botas se ha cogido No se ha cogido botas todavía Bueno, bueno Supongo que ese es un buen paso para nosotros Soy el que más oro tiene de momento Porque tengo la copa Mierda Ha faltado un pelo Vamos para que la coja Ha faltado un pelo El hombre de la GTA Dios Tengo el ultimate casi al mismo tiempo que la bota Lo bueno Es que ellos no pueden escapar No le ha tocado O sea, no estamos contra campeones Que puedan escapar Como por ejemplo puede ser el mono aquí abajo A tu casa Malice Malice se llamaba Malady Y yo he dicho Malice Porque he dicho Malice No sé Pues eso Malady ¿Cuánto cuesta esto? 1.350 Vamos a intentar pillarlo rápido Esto está saliendo perfecto Esto es porque está azul Voy a recuperar un poquito de maná ¿Qué me subo? ¿Qué me subo? Creo que me voy a subir la E Me conviene mejor Para pegar más rápido incluso Y además tanqueo mejor Y además tanqueo mejor Sí, sí Mejor la Q O sea la E Así subo un poquito de maná aquí De camino Esto que me daba Maná solo Esto lo tengo mejorado El objeto este Y incrementa la E Y incrementa la duración del slow Al activarlo Pues un segundillo más Uf Qué suerte Pensaba que lo había cogido Sí pensaba que lo había cogido No se ha cogido bata Todavía no Bueno pues por aquí me escapo Como el que no quiere la cosa Oh, qué perra Hubiera sido perfecto eso No tenía maná tampoco Me cago en todo Hubiera sido perfecto Loco Ah, si no le ha dado a traérmelo Me voy a pillar las pociones de maná Y de vida Ya que estoy Cuidado amigo Que te coge Te va a coger Uy Cuánto va Ocho Y yo ocho también Claro Si le he asistido en todo A ver si avanzan un poquillo Si me entras tanto Pues me curo Joder macho Aquí tú está Vamos Tienen que estar estos hombres ya Madre mía El uja este Tiene que estar diciendo Madre mía Ve a ver si se está grabando Y espero que sí Porque si no me cago en todo Después del partidón Está todo correcto Porque esta partida Vamos Está siendo épica CC ¿Qué dice? Ve a medio Y esta Y esta Ve a donde voy yo Se ha ido a una de vida La otra Este tipo Tira también A las torres muy rápido Eso es buenísimo Ve a ver si hay alguien ahí Bueno a ver si esto ya está Tomamos por culo Me voy a pillar la poción De maná Me la echo Y voy para arriba Ah me está viendo Por la mierda esa ¿No? Ni harto vino Te ha escapar Tú eres chaval Uy va No hemos muerto ninguno Ah si Hemos muerto Al final Joder Pensaba que No habíamos muerto nadie Pues si Podríamos ir No perdemos nada Por hacer esto Encima Madre mía Pobre mujer Le he cogido Yo creo que le he cogido Casi todas Menos dos o tres Madre mía No A ver A ver qué pasa aquí Estoy yo aquí El preso Con la llave Cago en todo ya ¿Eh? Vamos a ponernos serio ¿He muerto alguna vez? No Catorce Y este Dos Esta torre Si ha sido destruida Por supuesto Pues si No se la hacemos aquí Deberíamos defender Y eso es precisamente Lo que vamos a hacer Esa Basura de habilidad Esa ¿Se está esperando dinero O algo? No se que está haciendo No creo que esté esperando dinero ¿No? No podemos dejar este solo Tampoco Espero que no se desconecte Porque la verdad Que la partida Está yendo muy bien Pobrecillo Pobrecillo Vamos a ver Que vuelva Que vuelva ese hombre Es lucha ¿Qué hace? No 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 Por duro Hombre Joder El mono El mono este El amelio Tiene que volver ese hombre Por dios No puede hacernos esto AFK Bueno Al menos no se ha desconectado Está Yo que sé Habrá ido Al baño O algo Deduzco yo Pero por qué se tiran Entre cinco Al menos no se ha desconectado De momento Eso ya me huele peor Pues una partida Que estaba ganada La vamos a perder Eso no hay remedio No se puede hacer nada Ya Porque se va a desconectar Porque lamentablemente La paliza que estamos pegando Arriba Pues era muy Importante La verdad Y ahora se desconecta Otro Pues nada Una partida Que ha empezado Genial Se va Al garete Pues muy bien No se puede hacer nada Al menos está siendo Entretenida Y hemos visto Cosas interesantes Uy Si le llega Dale Y tú Es que estamos dos Y la otra está abajo Pues nada Que cojones No se lo que ha pasado ahí Ya de guapero Vamos No, no Esto es imposible Ya Esto no hay manera Que no se puede robar Que tiene Para que se haya curado Tantísimo Pues nada Esto está perdido Ya Me saldría de la partida Pero como ya van a Si para el 25 No terminan Pues me desconecto Tampoco No importa ya Si te desconectas Porque no te penalizan Ni nada No te penalizan No te penalizan Que hace si quita mucho raid madre mía pues nada ya van a terminar supongo y para que pausan no entiendo por que pausan ahora en fin como se quita el pause esto es absurdo no se como se quita encima esto no se puede mover de aquí pues nada no se no se como se pausa pues nada chicos creo que se lo voy a cortar ya vamos a ver si termina no creo que estén dispuestos ni a terminar es perder tiempo pues nada pues nada esta es la pantalla que nos sale cuando nos salimos luego cuando si volvemos a loguearnos al juego nos saldrán los resultados de todo eso igualmente y sin más dilaciones y sin más dilaciones pues ya está esto ha sido todo espero que os haya gustado este lamentable capítulo al menos ha sido entretenido al principio porque hemos matado muchas veces pero no se que ha podido pasar y sin más dilaciones nos veremos en el siguiente un saludo a todos y hasta la próxima adiós y y